Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía, Se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su Padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Jesús comienza su predicación invitando a la conversión. Nos indica que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se encuentra cerca. Las palabras de Jesús son una invitación a dar cumplimiento a lo que decimos en el Padre nuestro. Pero para construir el reino de Dios en la tierra es necesario el arrepentimiento y la conversión. Esto nos lleva a abrazar el Evangelio como norma de vida más que como una creencia. El católico debe entender que las normas dadas por Jesús no son opcionales si queremos alcanzar la salvación. Hoy muchos piensan que pueden vivir su vida al margen del Evangelio y que Dios, que es tan bueno, nunca lo rechazará. La realidad es que Dios no rechaza a la persona, sino al pecado que anida en ella. De tal manera que si en nosotros lo único que anida es el pecado, nos volvemos personas no gratas para él. No porque no nos ame, sino porque el pecado desfigura la imagen que Dios ha creado en nosotros. La realidad es que el pecado es una pandemia más terrible que la que estamos viviendo actualmente. Y la única vacuna que nos da acceso al cielo son los mandamientos, las virtudes y los sacramentos. Esto es la vida de santidad. Como hijos e hijas de Dios, debemos realizar que si no vivimos en la gracia de Dios cada día, nos será más difícil ganar el cielo, pues en el cielo no entra nada manchado por el pecado. Es por ello que Jesús nos invita al arrepentimiento, pues el darnos cuenta de lo mal que estamos y reconocerlo ante Dios y los demás es la llave que nos abre las puertas de la misericordia de Dios. Debemos entender que la misericordia no es un respeto y aceptación de Dios de nuestra realidad de pecado, ni tampoco un sentimentalismo como el de los padres de familia, que aunque sus hijos estén haciendo el mal, por ser sus hijos no los corrigen. La misericordia de Dios es la manera en como nos tiende la mano para dejar la realidad de pecado en que vivimos y con ello cambiar nuestra vida. Por ello, es que misericordia y arrepentimiento van de la mano, pues para el que se arrepiente y desea cambiar, siempre encontrará un Dios que le tenderá la mano y le ayudará en su propósito. Hoy en día nos hemos vuelto temerarios ante el pecado y nos ha dejado de importar cómo Dios ve lo que hacemos, nuestra rebeldía a sus leyes y cómo el mundo nos ha ido envolviendo en su filosofía como daticia. Dios solo es para muchos un ídolo al que le pedimos lo que necesitamos, y si nos lo da, entonces consideramos que estamos bien con él, independientemente de nuestra situación espiritual. La realidad es que esto no es así. Debemos entender que no todo lo que nos es proveído viene de Dios, pues el príncipe de este mundo buscará por todos los medios lograr que perdamos nuestra alma, y si para ello debe darnos todo lo que necesitamos, lo hará. Muchas personas atribuyen a la bendición de Dios su situación, pero la realidad es que Dios no puede estar detrás de un trabajo, negocio o situación que lleve al pecado o afecte a los demás. Sería contradecirse, por lo cual debemos tener mucho cuidado cuando pedimos a Dios cosas, pues el enemigo también escucha, y si ve que con ello nos tendrá más alejados de Dios, entonces nos dará los medios para que continuemos en el camino de la perdición. Lo mismo podemos decir de todos aquellos católicos que creyendo en Dios y pidiéndole la bendición, utilizan todo tipo de supersticiones como ajos, el gato chino, la sábila, la herradura, la pata de conejo, el incienso, manifestando con ellos su falta de fe en la providencia de Dios. Esto se convierte en una especie de adulterio espiritual. Por ello, Jesús nos dirá que no podemos servir a Dios y al dinero. Ahora bien, esto no quiere decir que en situaciones apremiantes Dios no muestre su misericordia. Sin embargo, siempre que Dios manifiesta su misericordia tiene una razón, y esta es lograr nuestra conversión. Como podemos ver, siempre la invitación de Jesús será la misma, Esto es lo que le dice a Simón y a Andrés, que le sigan para ser pescadores de hombres. Esto es para ayudarle en la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Esta será la invitación que siempre nos hará Dios a nosotros, al arrepentimiento y al cambio de vida, para que comencemos la construcción del reino desde el primer núcleo de fe que existe, que es la familia. Es por ello que llama a dos hermanos primero, para enseñarnos que la fe vivida en familia es primordial para la construcción del reino de Dios. Jesús nos invita como familias a subirnos a su barca, esto es a regresar a la iglesia, a frecuentar los sacramentos, a vivir en la gracia y la virtud, para con ello encontrar el camino de la santidad. De esta manera le ayudaremos a construir el reino de Dios en la tierra, comenzando por establecerlo en todos los hogares católicos. Y después irradiar su luz con nuestras buenas obras a todo el mundo. Meditemos en la virtud de la humildad. Nos dice el Santo Padre Pío de Pietrelchina, en la medida en que los dones crecen en ti, haz que crezca también tu humildad, de tal manera que puedas considerarlo todo como si fuera un préstamo. El crecimiento de los dones siempre debe ir de la mano del humilde reconocimiento del bienhechor excepcional que nos los proporciona. Para que de tu corazón brote como un estallido una constante acción de gracias. Hay personas que se enorgullecen de sus logros al grado de echárselos a los demás en cara, sin darse cuenta que es por la bondad y misericordia de Dios que hemos llegado hasta donde estamos. La humildad nos lleva a reconocer que solo con Dios hemos logrado tener éxito. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de humildad ponernos de rodillas ante el crucifijo y rezando el Padre nuestro reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de la bondad de Dios. Que Dios y María Santísima te bendigan Hablemos con la Verdad Una producción de Voz del Camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!